...comunidades en favor de un bienestar comunitario, no solamente a las mujeres, sino también a sus familias, a sus amistades, etc. Y es una actividad que nosotros realizamos también el año pasado, con esta presentación de biografías, y que creemos en este visibilizar el trabajo, por eso la realizamos también en este año. Y muchas gracias por su presencia, muchas gracias a las mujeres por compartirnos su experiencia, por compartirnos parte de su vida, y que también lo podamos exponer. Y muchas gracias por su visibilizarse también. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la diputada Minerva Zatlali Hernández Mora, diputada de la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Real. Un aplauso, por favor. A la reestra Guadalupe López García, compañera, también de proyecto, también de proyecto, que hizo todas las enlazas de la... Y gracias por la página, fue todo un trabajo arduo, entonces muchísimas gracias. Y también le damos la bienvenida a la mesca Mayra, su Mayra Líder Junta, también ella está participando, y me está también aportando muchas gracias a todas ustedes y estas mujeres que tenemos aquí en frente. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Y pues primero le vamos a pedir a nuestra Mayra Niños, nos habla un poquito de la presentación del foro. La presentación de Edith González Carrada, que no está presente, que es nuestra presidenta del foro Ciudadano, y bueno, una disculpa, pero bueno, nos aporta también a Mayra Paral. Gracias. Bueno, siempre en emergente, ¿verdad?, como somos las mujeres, hay que saltar cuando alguna se nos atraviesa algo, porque estamos construyéndonos en sectores. Quiero agradecer el espacio que se me brinde, esta oportunidad de una de encontrar con ustedes. Hemos participado ya en este proyecto varios años, somos antiguas y viejas brujas feministas que creemos en el desconocimiento de las mujeres en los territorios, de los quehaceres en las comunidades, de cómo hacer visible lo que muchos han hecho invisible. Desde las diferentes instituciones, como pueden ser en ocasiones los partidos políticos, que se montan o en muchas ocasiones se sostienen del trabajo de las mujeres en las comunidades. Este proyecto tiene como finalidad justamente hacer estas situaciones visibles. Cómo reconocernos entre las otras y cómo nombrarnos. Como un derecho no solamente constitucional en el 39 de nuestra constitución política y en el 35, sino realmente cómo hacer visible lo que día a día es el trabajo femenino en pro de una mejor calidad de vida para todos y todas. Bien, me ha pedido mi colega Edith Castilla y de agradezca la intervención de las siguientes personas justamente para hacer esta labor de visibilizar este momento en el que todas hemos llegado llenas de felicidad, de gozo y de reconocimiento de ellos. Agradecemos a Edith González Carrara, Presidenta del Foro Ciudadano en Acción Plan de Espacios, justamente todas las labores administrativas que se han llevado a nivel institucional para llegar a buen fin este proyecto. A la licenciada Leticia López Magno, que nos ha acompañado en todas y cada una de las sesiones, siempre apoyando a este proyecto de diferentes formas, de manera muy amorosa, de manera muy atenta. A Areli Castilla, por supuesto, por estas ideas creativas, locas y arrebatadas, que nos convocan a todas las mujeres que nos hicieron que nos hicieron que nos hicieron que nos hicieron que nos hicieron. A María Guadalupe López García, que es una de nuestras periodistas, fundadoras de la revista Perno, y a la escritura de los intereses y de los espacios, y que justamente te aparte esta visión por todas nosotras. A Liviadida López O Sánchez, que anda con una cámara ahí, checando a los dos, ¿por qué hacemos las que nos hicieron? A Martín Cábala Hernández Cuarles, que son los apoyos a fotografía y video, apoyos en talleres y otros videos. A José Cobra Antuño, por la visión y realización de la norma biográfica. A María Glúrez Mendoza Morales, que anda siempre trabajosa. Y a la visión de la serie Economía que siempre está un sugerencia, parece que no han terminado, pero son las que sustentan muchos de los trabajos. obviamente, nuevamente el agradecimiento a las entrevistas y la disematización de las biografías a nuestra querida Arevi y a Lutita López, sin olvidar mencionar a Alma Monroyo Rosco en apoyo en la exposición fotográfica y por último, sin abusar del tiempo yo les quiero mencionar que este tema de la visibilización de los quehaceres de las mujeres en los ámbitos públicos y los privados, tiene que ver con nuestra Rosario Castellano a través de la poesía como relataba la situación cotidiana de las mujeres muchas de aquí tienen pendientes de escribir muchas historias a las que les hemos invitado y también hacer, por qué no, una mención a nuestra querida maestra Graciela Hierro filósofa feminista que habla justamente de los quehaceres y de lo que vimos en los cursos de la capacitación como no mencionar a nuestra Marcela Lagarde retomando estas claves que tomamos en práctica en los cursos de capacitación la sororidad el afinamento el reconocernos ¿no? como mujeres y el proceso de esta nueva psicoterapia del ser ciudadana en la Ciudad de México no me resta más que aprovechar el espacio para hacerles llegar mi reconocimiento profundo y agradecimiento por la oportunidad de conocerlas de convivirlas y de compartirlas con quienes ahora las acompañan buenas tardes y mucho éxito gracias gracias bueno vamos a dar paso a la maestra Guadalupe López García que fue la responsable de tematizar todas estas semblances que nos fueron llegando y pues agradecemos a Lumi ok un momento muy bien gracias bueno buenas tardes por favor hagan la mano para conocernos a las líderes con las que estuve platicando mucho tiempo ¿dónde están? ¿dónde están? Salomo pues antes que nada queremos agradecer a quienes nos abrieron las puertas de sus casas de su intimidad y de sus corazones para conocer las distintas formas en que ejerce sus liderazgos visibilizar y reconocer su trayectoria en los ámbitos comunitario social ciudadano político y académico y poder compartir sus experiencias con otras mujeres son 31 semblanzas de mujeres habitantes de las 15 de 15 delegaciones nos faltó Tlahuac del proyecto que es una continuación del 2014 en el que también se hicieron unas en plaza de otras líderes por aquí también veo de las del año pasado de ese entonces por favor si levanta la mano también de quienes estuvieron en ese entonces las trayectorias que aquí presentamos son evidencia de cómo las mujeres quebrantan las normas sociales ponen al descubierto la doble moral y cómo resignifican los papeles tradicionales y superan los prejuicios acerca de que mujeres juntas ni juntas si el peor enemigo de una mujer es otra mujer y cuando las mujeres llegan al poder se masculinizan ellas ponen de manifiesto cómo los mecanismos institucionales de participación ciudadana son rebasados con las distintas formas de organización de las mujeres estructuras complejas que van de lo privado y lo íntimo a lo comunitario y lo político esta compilación no pretende analizar las trayectorias de sus liderazgos es un acercamiento íntimo entrañable de sus andares y de cómo se han involucrado en causas comunes como la defensa de los derechos de las mujeres comunicó Mariana una de las líderes estas historias de vida son un latir de las mujeres un latir de lucha del camino por construir y recorrer con todas ellas de voltear a verse a reconocerse y juntas continuar y es que los caminos aunque son diferentes en algún momento hay cruces Lupita de la Garza otra de las líderes se dio cuenta de que todas las mujeres de esta ciudad tienen historias de vida y lucha que pasan desapercibidas y que deben recuperarse de hecho ya le estoy pidiendo a la diputada Citlary Hernández que recupere el significado de la medalla OMSIWA que otorga el Instituto de las Mujeres del Instituto Federal que instituimos un grupo de quienes estábamos allí en el 2003 para reconocer la trayectoria de esas mujeres líderes que andan en comunidad que andan en tricheras que son no son famosas pero tienen una lucha y que esta medalla con el paso del tiempo se ha venido pues otorgando a mujeres ya más conocidas lo que queremos es que esa medalla siga dándose a estas mujeres que están en la lucha cotidiana se trata en este caso con nosotras de construir la historia de las mujeres con su propia voz y si vamos más allá con esta reivindicación se podrían aportar elementos de análisis distintos sobre la desigualdad social y el empoderamiento de las mujeres para ajustar las políticas públicas y así tener mayor impacto y mejores resultados no solo las relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres sino de todos los seres vivientes para estructurar las semblanzas se utilizó un cuestionario base en entrevistas libres en algunos que como bien decía la compañera vivimos todavía un país de una sociedad donde vemos alejados los espacios donde se construye se debería de estar construyendo el cambio y este espacio así como otros espacios que aún están cerrados para la ciudadanía son suyos y para que la ciudadanía comprenda afirme y haga varios lo que son suyos justamente lo que necesitamos construir es ciudadanía decía una canción que no por casualidad la palabra vida la palabra lucha la palabra revolución está en el femenino y definitivamente no es casualidad no se puede comprender la historia de la humanidad la historia de este país sin el factor clave que han sido las mujeres sin embargo todavía hay una lucha enorme y larga que da para que reivindiquemos tanto el papel de la mujer como la importancia de esta y el papel de seguir construyendo ciudadanía yo celebro que se den espacios como estos celebro que se contagien al escucharlos al seguir tejiendo y construyendo historias definitivamente se genera un eco de lo que cada una y cada uno de ustedes han realizado en su pequeño entorno y que sin duda se vuelve un factor difusor de las ideas y de las luchas que queremos dar y bueno yo como parte del grupo parlamentario de Morena celebro que se estén dando esto abro las puertas de este espacio no solo para la inauguración o para la exposición de estas historias sino para todos los temas pendientes que tenemos que todos los niveles de participación ciudadana debemos dar desde los representantes legislativos las autoridades en los distintos niveles de gobierno pero sobre todo parte de lo que nosotros buscamos es cambiar el chip transformar este país de esta ciudadanía y no comprendemos la transformación sin la participación amplia de la ciudadanía seguir construyendo ciudadanía sin duda es un factor clave para la transformación que muchos aspiramos soñamos y construimos y celebrar estos momentos celebrar la vida de ustedes celebrar su lucha porque no es poca cosa lo que se hace hay muchos héroes y heroínas anónimos invisibles y quizás son los más importantes para la construcción de esta ciudad para la construcción del cambio que queremos ver del cambio que formamos parte y estoy segura de que muchos de ustedes muchos de ustedes han contagiado al entorno más cercano y a personas que quizás ni se imaginan han contagiado para seguir luchando para transformar para seguir dando vida y de aquí para adelante yo sé que la historia de la mujer lamentablemente no ha sido todavía reivindicada hay una lucha incluso feminista que va de la mano de una lucha revolucionaria del derecho a la educación que se nos negó durante mucho tiempo y hay muchos muchos temas pendientes todavía en esta ciudad y en ese sentido como asambleísta como representante popular no es discurso sino es real sientan en mí una aliada estoy segura que en el grupo parlamentario de Morena también y bueno hay muchas luchas todavía que dar hay que seguir reivindicando el papel de la mujer hay que reivindicar muchas cosas y hay que seguir quebrantando lo establecido como bien lo decía la maestra Guadalupe y enhorabuena por esto por su lucha por la exposición y por la lucha que seguramente seguiremos dando cada una en nuestros distintos niveles de incidencia y a seguir construyendo ciudadanía justamente como lo dice la gente que tenemos aquí a seguir construyendo ciudadanía defendiendo ejerciendo y conociendo nuestros derechos hay mucha gente allá afuera que todavía no se asume como un factor de derecho no asume su papel transformador y es parte de lo que tenemos que salir a construir para transformarnos en nuestro país sino este mundo que lamentablemente está en una crisis política económica social y cultural y que sin duda no será el cambio ni de un partido ni de un grupo ni de una sola persona el cambio se va a dar con miles de personas luchando transformando y contagiando enhorabuena y bienvenidas y bienvenidos todos a esta su casa del programa gracias aplausos aplausos chau chau